¡Somos Galgos y Dichos! Gracias por preferirnos hoy video dedicado al Multicampeón del Norte Sí señoras y señores, uno de los perros más ganadores de los últimos tiempos Nacido de las frijas, entre el gran viejo viejo puro abierta Nacido y criado en la hermosa ciudad de Valle, ganador de muchos clásicos y grandes desafíos Entre sus resistencias tenemos, campeón categoría cachorros en la Flacuela Chiganes Campeón en el histórico Canódromo de la Vaz, serie AA Finalista, serie A en Canódromo de la Vaz Este 2019 fue finalista en la serie A en el Canódromo de la Flacuela Chiganes Este Multicampeón defiende los colores de la Flacuela Su dueño es preparador, el gran Bambam Cortés A ponerse cómodo y a disfrutar de este potente ejemplar Que ha defendido todo el norte de Chile Viajando cientos de kilómetros para siempre coronar este campeón Con cariño, deporte de Galgos y Dichos La página del pueblo galguero Somos Galgos y Dichos Aquí nos dejamos Al único, al gran campeón Al veloz del norte Al único, el mágico El gran Fiamito Un gran saludo para todo el norte de Chile Especialmente para el dueño de esta máquina El amigo, Bambam Cortés Que lo disfruten Chau, 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 chau El gran Bambam De su mirador el mico De su sueltaer Fuerte Fuerte ese aplauso A la gran Tierra Vamos, Tiago Vamos, Tiago Hey, pensaste que no volveríamos Ya estamos aquí Ya estamos aquí Tropical Son, son, son Prohibido amor Entre las sombras se dibuja esta pasión Esta locura por tus besos, por oír tu voz Somos el fuego de la hoguera Que en el silencio nos condena Bendito amor Que vas quemando fuego y lenta una obsesión Que sea tan tuyo en el silencio Es este amor de dos Como una llama que nos quema Que nos mata ni en tu alma Que se nos mata Que se nos mata Que se nos mata Que se nos mata Y enciende tus deseos en mi piel Y vemos nuestros cuerpos al placer Ven Y en mi voz de amor te grito Ven Y enciende tus deseos en mi piel Y vemos nuestros cuerpos al placer Ven Muriéndonos de amor Nos de cada viento Fuera de control Bendito amor Que vas quemando a fuego y lenta una obsesión Que sea tan tuyo en el silencio Es este amor de dos Como una llama que nos quema Que no nos mata Ni en la obsesión Ni en venena Esa locura que desata nuestro amor Ven Y enciende tus deseos en mi piel Y vemos nuestros cuerpos al placer Ven, muriéndonos de amor, teniendo fe Y enciende tus deseos en mi piel Y vemos nuestros cuerpos al placer Ven, muriéndonos de amor, teniendo fe Y enciende tus deseos en mi piel Y su de llor en su piel Y su de llor en su piel Y tu cuerpo en mi corazón al amanecer Ardiente deseo en mi piel Ven, muriéndonos de amor, teniendo fe Y enciende tus deseos en mi piel Y vemos nuestros cuerpos al placer Y enciendes tus terrenos y libres Y ya nos fuimos a poder volver Y el monófimo está marriendo fuera de control ¡Vamos a volver! 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 ¡Ay, un puro que fue mi hermano! ¡Ese es campeón aquí! ¡Criado y a mierda! ¡Y para Chile! ¡América y el mundo! ¡Este! ¡Este es tu grupo! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Eclipse musical! ¡Rico fue! ¡Cumbia! ¡Y de la buena! ¡Hey, hey! ¡Y las mujeres! ¡Son todas ricas! Era un dolor sin ti al saber que tú Que te ibas a cansar con el otro Nunca me dejes solo Porque seré capaz De matarme Por ti ¡Ay, tú te pido cariño! Que tú le tengas remuncia A mi pobrecito amor Que sufre Y llora por ti ¡Ay, tú te pido cariño! Que tú le tengas remuncia A mi pobrecito amor Que sufre Y llora por ti ¡Sin llorar! ¡Por ti! ¡Sin llorar! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Sin llorar! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡Eclipse como ninguno! ¡Gustias! ¡Sarte! ¡Sarte! ¡Hey! ¡Clich! ¡Hey! ¡Música! Te llevaré hasta un lugar donde yo pueda darte mi amor Y así dejarte alguna esperanza Y una vez que estemos allí verás más claro todo el amor Que has dejado aquí en mi alma Sé que ella pensará en mí Y que no podré aceptar su adiós Sé que ella pensará en mí Y que no podré aceptar su adiós No, no, te quiero porque eres tan mi amor Y no puedo olvidar Y este es el ritmo Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que Yo no intento discutir que no No sabes y no sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque con las cosas que me dicen Señoras y señores Cuarta de que el chile Te vamos a volver a intentar Al actualmente campeón nacional de la CS El de Guzmán El campeón nacional de la CS Campeón nacional de 2018 Un aplauso grande muchacho Todo listo y dispuesto Todo listo y dispuesto señores Se nos viene un fuerte abrazo Para el campeón nacional de la CS El es Guillermo Juvio Y el es Guillermo Juvio Y el es Guillermo Juvio El no hay que tener un campeón Y es Guillermo Juvio señores Cuarta de que el campeón nacional de la CS El campeón nacional de la CS No hay que tener un campeón nacional de la CS